El juez de Palma Enrique Morel ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de Juan Manuel Morales, el joven detenido por planear una masacre en la Universidad de Baleares, acusado de los presuntos delitos de tenencia de explosivos y tentativa de estragos. El juez ha dictado un auto de prisión provisional incondicional tras tomar declaración durante 40 minutos al joven de 21 años, que según fuentes judiciales podría ser condenado hasta 28 años de cárcel. Morales, que fue detenido el miércoles por la mañana cuando recibía los 140 kilos de explosivos con los que quería atentar contra la Universidad, ha declarado ante el juez asistido por una abogada de oficio después de reconocer sus planes ante la policía. Morales, que fue detenido el juez. Gracias por ver el video.